¡Ey! Muy buenas a todos, aquí Soko Comentando Soko. Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone. Y hoy tenemos un vídeo de nuevo de polémica. Recordáis que la semana pasada, pues, banearon al top 2 mundial del ranked de Call of Duty Vanguard. Lo analizamos un poquito y tal. La habían pillado en directo con hacks y tal. Y lo comentamos en el otro vídeo, ¿no? Básicamente es level wallhack y le acabaron baneando porque la habían pillado en directo, ¿no? Pero el Ricochet realmente no lo detectó. Y bueno, pues el top 1, que jugaba con él, esta semana está en el foco de la polémica. Porque de repente, de un día para otro, hace unos pocos días, desapareció de los marcadores. Y la gente, pues, ha hecho varios vídeos comentando el tema, diciendo que lo habían baneado también. Cuando realmente no es así. Así que en este vídeo os voy a comentar toda la verdad al respecto. Ya que me gusta ser justo con los casos que analizamos en el canal. Y explicar a la comunidad todo lo que está pasando y lo que realmente es, ¿no? Así que, bueno, vamos a darle caña. De fondo tenéis un vídeo de un hacker. No el que está jugando que soy yo, aunque para algunos sí. Sino que estábamos jugando una partida de revir. Y es un hacker muy lamentable porque le salta el Ricochet. Es decir, sabéis que cuando salta el Ricochet, sus balas no te hacen daño. Entonces, le queríamos vacilar un poco. No sé si va a dar tiempo que lo veáis en live, pero el tío estaba encima de la torre de Stronghold. Y como no nos podía matar, pues el tío se acaba suicidando, ¿vale? En plan, se tira el agua para que no le podamos matar. Luego le volvemos a matar otra vez. O se estampa contra el suelo, no lo recuerdo bien. Pero sí, el tío era hacker porque ya vais a ver que la vida de... Creo que le dispara a Chiet. A mí no me llega a disparar, creo. No estoy del todo seguro, pero a Chieto sí. Ya vais a ver que el tío bastante lamentable. Pero bueno, en este caso, dejando eso de lado, que luego no sé si dejaré alguna parte en live del gameplay. Vamos a analizar la información, ¿vale? Porque como os he dicho antes, pues pillaron al top 2 en directo, le banearon. Y de repente, el top 1, pues al de unos días, desapareció completamente de la faz de la tierra. Y es que mucha gente está diciendo que básicamente al haber baneado al top 1, como que a lo mejor hicieron una hora de banso o algo del estilo. Estuvieron revisando cuentas y pillaron al top 1, que se llama Chain, y le metieron un baneo, ¿no? Entonces, esto no es del todo así porque hace muy poco, no sé si hace unas horas o hace un día o algo así, estuve intentando informarme un poco. Vi una web de noticias que decía que realmente esta persona no había sido baneada, sino que lo que había pasado es que habían hecho un reajuste, la gente de Treyarch y Sledgehammer, que son los que llevan la Ranked del Vanguard, para que la gente que haya jugado con hackers, todas las partidas que hayan ganado con ese hacker, se les resten los puntos. Es decir, como pasa en el Counter, ¿no? Imaginaos que yo gano 1000, ¿vale? De experiencia de Ranked, o DSR que se llama, ¿vale? De rango, jugando con un tío que se ha demostrado que es hacker, que está baneado. Pues todas esas partidas que yo haya jugado con ese tío, porque es esta base de datos, ya sea porque yo realmente lo sabía o porque yo realmente no lo sabía, que yo creo que si tú juegas todos los días con un tío que es hacker y lleva wallhack, tarde o temprano te vas a dar cuenta de que hace cosas raras. Es decir, por muy bueno que sea, llega un punto en el que, de tanto jugar con él, y sobre todo en B&Ds de ver su cámara cuando estás muerto, creo que deberías darte cuenta de que el tío lleva. Y yo creo que este tío era consciente de que su compañero llevaba, pero hacía un poco de oídos sordos, ¿no? Es decir, yo sospecho que este tío lleva algo, pero como me hace carrito, ahí me da igual, ¿no? Yo creo que es básicamente la decisión que tomó el tío, ¿no? No voy a decirle nada porque a lo mejor no, pero tiene toda la pinta de que sí. Yo creo que poniéndome un poco en su situación seguramente era eso. Pero, bueno, básicamente lo que hicieron es quitarle los puntos y por eso no salía en el ranking, ¿no? Pero si ahora vais al ranking del Vanguard, de hecho puso él mismo una foto en Twitter, que lo he mirado, vais a ver que sigue en el ranking. Ya no está el primero porque le han quitado muchos puntos por jugar con el otro, pero no le han baneado. Es decir, es un tío que parece ser que de momento, y esto, o sea, puede ser hacker o no, pero eso de que le habían baneado porque le habían pillado con Oleda de Vance o le había pillado el Ricochet, es mentira, no le ha pillado nada. O sea, ¿el tío puede ser hacker o no? No lo sabemos, ¿vale? No lo puede demostrar tampoco porque es un juego online. Recordad que esto no es que hayan baneado, esto lo dije la semana pasada, ¿no? No han baneado al top 2 mundial de Call of Duty competitivo, es ranked online. Es como si hacen ranked de Warzone y un tío con chetos random coge y se pone hacks y es Jesucristo, ¿no? O sea, además de hecho, está habiendo un poco de salseo en la comunidad americana, me he dado cuenta justamente hoy por la madrugada, de pros de competitivo. Ya sabéis que la semana pasada pasó también una cosa del estilo, que la gente de Face como Arcity y tal tuvo movida con un tío que se demostró que era hacker en ranked. Pues últimamente está habiendo un poco de tensión entre los jugadores competitivos reales, la gente, por ejemplo, de Optic, Scump y tal, que son gente que juega LAN, es competitivo, o sea, os lo expliqué el otro día, ¿vale? Tienes que aprender a diferenciar de una persona profesional a una persona que simplemente, pues se gana la vida haciendo directo o compitiendo en torneos en plan online. Una persona que es profesional está dentro de un club, como en el fútbol, ¿vale? Están dentro de un club que le pagan su sueldo y juegan competiciones oficiales y también juegan torneos LAN o presenciales, que evidentemente también de vez en cuando jugaran algunos torneos online, pero la mayor parte de la competición, la CDL, que se llama la Liga Profesional de Call of Duty, se hace de manera presencial, es decir, en LAN. Con lo cual ahí no hay trampas porque hay árbitros, te están viendo la pantalla, todo, ¿no? Básicamente, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que con la pandemia, como os expliqué la otra vez, pues al final muchas competiciones se pasaron a online porque no se podía hacer eventos físicos, pero ya se puede, ¿no? Entonces, claro, en estos dos años, año y pico, ha aparecido mucha gente de la nada que son buenísimos. Es evidente que alguno, algún caso en concreto puntual puede ser porque vienen de otras comunidades, de otros shooters, son buenos, tal, etcétera, pero otros que no eran nadie y de la noche a la mañana son dioses, ¿no? Son Jesucristo, son los mejores del mundo. Y eso no cuadra porque no deberían ser mejores que la gente que lleva compitiendo en LAN, en Call of Duty, como por ejemplo Skunk, literalmente años. O sea, que tienen una trayectoria increíble. Entonces, eso es raro, ¿no? Entonces, es como que está habiendo un poco de tensión en Twitter con gente de competitivo, con gente que está en los rankings del Vanguard, que son gente random, que no les conoce nadie, ni siquiera los jugadores de competitivo, que, o sea, no es porque sean como superletistas de que solo se conocen entre ellos y que solo juegan entre ellos porque son los mejores. No, no, o sea, ellos juegan sus rankings y sus cosas y son gente que juega Wagers y son gente que conocen a toda la comunidad de Call of Duty, sean pros o no, porque juegan Skims, juegan amistosos, ¿sabéis? Juegan partidos de entrenamiento. Entonces, ya como que se conocen un poquito todos. El caso es que yo personalmente creo que sí que alguno de estos, como os digo, puede llevar algo. No se puede saber porque hasta que no estás en su casa y le ves jugar tú detrás suyo, pues no se puede saber nada. Pero raro es, evidentemente. Y ya os digo que a mí este tío del top 1, yo, sinceramente, no lo he visto jugar. Puede llevar algo, puede no llevarlo, pero lo de que la habían baneado porque la habían pillado, no, no la han baneado, sigue ahí. O sea, tiene su rango y todo eso. Ha vuelto a subir un poco en el ranking jugando con más gente y tal. Pero eso puede ser, que la hayan carrileado con hacks y que realmente, pues, la hayan quitado. Es lo que dicen, ¿no? Que le han quitado los puntos. Es lo que dice él y lo que dice, si no me equivoco, no sé si la ha reconocido Reive, bueno, Sledgehammer o Treyarch, pero debe ser así por lo que he visto en Cueso de Noticias, ¿no? Que han reconocido que la gente, han ajustado el sistema para que la gente que haya jugado con gente que ha sido baneada por hacks, esos partidos, pues, les resten sus puntos. Así que, pues, ni tan mal, ¿no? Pero bueno, como se va diciendo, al final esto es un no parar y hay que tener un poco de cuidado como reflexión final con el tema de la caza de brujas. Es decir, hay muchos hackers, sí, pero no todo el mundo es hacker. Es decir, yo he sido una persona que, como sabéis, y sigue pasando, ¿vale? Porque, ya sabéis que en el pasado mucha gente me hizo vídeos diciendo que yo iba a trampas. Ya no, pero mucha gente se ha quedado con eso y esa reputación mía, pues, como ya ha quedado manchada, nunca se pudo demostrar que ya ha utilizado nada. Pero bueno, la gente sigue insistiendo con el tema. Pero el caso es que, al final, yo sé cómo se siente que te acusen de algo que realmente no has hecho tan serio como utilizar trampas y no me gusta. O sea, yo siempre a la hora de acusar a alguien, sobre todo en plan de manera directa, en un vídeo, hacer un vídeo o algo del estilo como este, hay que tener mucho cuidado y decir, ¿este tío realmente lleva algo o no? ¿Está garantizado? ¿100% le han baneado o se le ha pillado con algo en pantalla? Vale, pues entonces es un tramposo y hay que señalarle. Pero no hay que señalar a todo el mundo y a la gente que realmente no ha hecho nada porque te puede sentar súper mal y depende del tipo de persona que seas te puede hundir porque todo tu trabajo, todo tu esfuerzo se puede ir a la mierda por acusaciones falsas de alguien. Quiero que entendáis eso, ¿vale? Que hay que tener mucho cuidado a quién se señala y que eso puede hacer daño y puede destruir a una persona. Así que nada, chavales, pues os dejo el resto del gameplay de fondo. Justamente ya habéis visto que el tío se suicidó porque no podía matarnos. Creo que lo volvemos a matar ahora en un ratillo. Así que nada, os dejo con esa reflexión, chavales. No me voy a enrollar mucho más pensando. Y nada, pues lo dicho, el top 1 realmente no ha sido baneado. Ahí sigue, podéis ver el ranking del vanguard. Así que nada, gente, al lío. Ojalá, tío. Otro más en control, a las cajas. Ha batido ese. Creo que son los hackers los de aquí arriba, ¿eh? Diría yo que son estos. Estoy reventando, ¿eh? Igual lo creyamos y todo. Este es uno de los hackers. Sí, sí, es este el hacker. Este es, ¿no? Se ha matado. Se ha matado. Era este, lo habéis tumbado, creo. Lo he tumbado yo. No mates, perro. Francés. Bip, bop, bip, bop. Mira aquí, bip, bop. Así está, está ahí al frente. Va, ha tirado arriba. Se ha tirado. Ha venido ahí arriba. ¿Ha venido aquí uno? ¿Ah, sí? Espera, voy por arriba, voy por arriba. ¿Aéreo? ¿Desde arriba? Arriba desde casa de la abuela. Epa. ¿Hola? Arriba, ¿no? Se ha cao. ¡El último, el último! ¡No, no, no lo mate, no lo mate! Es el último, es el último. ¡Tri shot, tri shot, true! ¡Tri shot, tri shot! ¡Hacker, hacker! ¡No, voy a hacer el t-shot, espera! Nos subimos arriba. Ojalá fuese el hacker, tú. Ojalá fuese el hacker. ¡No, no lo mates! ¡No! ¡Eh, la quini, cabrón! No, no era el hacker. Ojalá fuese. No era el hacker, no era el hacker. No era el hacker, 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 no